La UPC trae una educación diferente, para un estudiante que se exige y que innova para ser un profesional exitoso en un entorno global. Enseñanza práctica, basada en casos y problemas reales, apoyada en la tecnología y un entorno digital completo. La participación en clase y las evaluaciones no volverán a ser iguales. Un mundo sorprendente de aprendizaje, una educación para el futuro. Conectividad y colaboración dentro y fuera de clases. Profesores abiertos al mundo y a las nuevas formas de aprendizaje de los jóvenes. Enseñanza altamente personalizada. Aplicaciones que te permiten llevarte los retos de clase a casa. Investigación en un mundo asombroso de conocimiento e información. Simulaciones y aplicaciones de carreras. Acceso a expertos en tu carrera y experiencia internacional sin salir de clases. Un alumno que es protagonista en la clase. Impresión 3D para materializar tus ideas y soluciones innovadoras. Un aprendizaje completo. Un profesional diferente. Formado para el futuro. ¡Gracias! ¡Gracias!